La naturaleza es impresionante y misteriosa. Sabías que existe la reproducción sin la necesidad que intervenga el sexo. A esto se le llama reproducción asexual, en donde el ser vivo puede formar un individuo nuevo con las mismas características genéticas. En organismos más complejos como los animales pluricelulares, la reproducción asexual se logra a través de la gemación. En donde se forman brotes en el cuerpo matriz, donde posteriormente se separan para desarrollarse como nuevos organismos. También hay otras formas de reproducción asexual, como lo son la fragmentación y la partenogénesis. Entre los animales que se reproducen asexualmente podemos mencionar los áfidos, las hembras geckos y las hembras tiburón martillo. Pero si se puede realizar la reproducción sin la necesidad del sexo, entonces... ¿Para qué sirve? No lo sé, tú dime. Y acá es donde entra la selección natural que trataré de explicártelo a grandes rasgos. Como bien, ya sabemos existe la reproducción sexual y la reproducción asexual. Y también sabemos que la reproducción sexual es más común. Pero... ¿Por qué es más común la reproducción sexual? La diferencia entre estas dos maneras de reproducirse es que... Con la reproducción sexual se obtienen descendientes más sanos. Además, los genes de los padres se complementan por lo que disminuyen los defectos y aumentan las fortalezas. Y la última diferencia es de que con la reproducción sexual hay variabilidad genética. Según la teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin, tienen más posibilidad de sobrevivir y de dejar descendencia aquellos seres vivos que se adaptan a su entorno. Y esto se logra a través de mutaciones. Por ejemplo, hagamos de cuenta que llevamos a una familia conejo al polo norte. Debido a que la familia conejo es de piel oscura, es más fácil a que sus depredadores los casen debido al color de piel. Esto ya no es divertido, es triste. Pero, a pesar de eso, logran reproducirse. Y nace un conejo con la piel un poco más clara. Gracias a eso, este conejo tiene más posibilidades de sobrevivir y de dejar descendencia, ya que se les facilita camuflarse en la nieve. Mientras que sus hermanos que nacieron con la piel oscura, tendrán menos posibilidades de sobrevivir y de dejar descendencia. Y gracias a la mutación, es de que el conejo nació con la piel un poco más clara. Y posteriormente nacerá un conejo con la piel un poco más gruesa. Y pues debido a que la piel es gruesa, es mejor para adaptarse al entorno. Y eso hará de que tenga más posibilidades de sobrevivir. Entonces, con el pasar del tiempo, solo habrán conejos con la piel blanca y gruesa. Gracias a la mutación. Y de esta manera es como se generan las especies. Y pasa lo mismo con el caso de la reproducción sexual y asexual. Debido a que con la reproducción sexual, los descendientes nacen más sanos y con menos defectos, es más común, meramente por la selección natural. Y si la selección natural nos dice de que la reproducción sexual es lo mejor, entonces que no se diga más. Ahora bien, ¿por qué te gusta el sexo? Al momento de llevar el acto sexual, no solo intervienen los genitales, sino hay un órgano más importante. Y sí, efectivamente es el cerebro. Cuando se lleva a cabo el acto, el cuerpo experimenta varias etapas, que van desde la emoción, el orgasmo, hasta la resolución. Y todas estas etapas son generadas en el cerebro. El cerebro es el encargado de generar las emociones y es el sistema nervioso, conjuntamente con el cerebro, de generar las respuestas sexuales. El sexo tiene varias ventajas para el ser humano, como por ejemplo, el mejoramiento del sistema inmune, el mejoramiento de la autoestima, el mejoramiento físico, la reducción del estrés, la sensación de plenitud y entre varios, varios beneficios. Y eso explica por qué te gusta el sexo. Y gracias por llegar hasta acá. No olvides dejar tu like, suscríbete porque estamos subiendo contenido muy constantemente y nos vemos cuando tú quieras, que puede ser después de este video, si tú quieres. Adiós.